Gracias por esa calidez, en segundo lugar por el permiso de nuestro teniente alcalde y además también para que nuestro amigo el ministro de vivienda, nosotros hemos tratado de armar un equipo y trabajar de la mano con ellos porque sabemos que estamos la responsabilidad juntos, pero también agradecerles a todos ustedes por estar acá, o sea por estar preocupados por esta situación. Ténganlo por cierto de que bueno, ayer ha venido acá el presidente y lo felicitamos su acción, pero también tienen que ver presente que nosotros los ministerios vamos a estar de la mano con ustedes, nosotros estamos dejando el teléfono, por favor con Rubio, con las personas que están ahí, intercambien teléfonos para estar comunicados permanentemente. El gobierno de hoy es estar con la población y nosotros precisamente venimos hoy para ver las acciones, digamos en el terreno para poder tomar acciones inmediatas y estar con ustedes definitivamente, la situación es así. Tengo que irnos del pueblo y tenemos que estar con el pueblo, no podemos estar sentados en el escritorio porque eso no daría ningún resultado positivo. Sin embargo hay problemas de repente que ver posteriormente, por ejemplo algunos proyectos posiblemente que están en la carpeta o están trabados, hay que ver a través de ustedes. Yo les invito a las autoridades de que se contagien con nosotros y pueden ir allá también igual para hacer un análisis y de repente puedes exponer ante el MET para poder asumir algunas responsabilidades. Entonces de eso, por cierto, las acciones tienen que ser de esta forma, además confíen en las autoridades que nosotros jamás vamos a estar lejos de ustedes, tenemos que estar siempre al lado de las personas que lo necesitan y sobre todo de la mano con las autoridades. Es importante, en el mensaje del presidente se dijo que vamos a hacer la reunión la próxima semana con gobiernos regionales y con los alcaldes y eso hay que hacerlo realidad y ahí ustedes aprovechen llevar todas las necesidades que tiene su región para que de esa forma se vea el tema de una manera integral, no se vea por parte, sino de manera integral, para que se hagan proyectos integrales, porque a veces se va a un sector nada más pero nos damos cuenta que el otro sector hay un montón de dificultades. Hagamos los proyectos integrales, por eso es la invitación. Y por hoy yo le ruego muy bien, vamos al campo porque la hora nos va a ganar, para ver las cosas de cerca y nosotros tener bien en claro las situaciones. Señor ministro... Ahora estamos con nuestro ministro de vivienda, que también se dirija a ustedes, por mi parte, abierto los brazos y abierto el corazón para trabajar juntos. Señor ministro, me permite un momento, buenas tardes señores autoridades. Sí, lo que decía el señor ministro es verdad, nosotros estamos representando al ministerio de transporte, nuestro centro de desconcentrado territorial se encuentra ubicado en la ciudad de Piura, para hacer las coordinaciones pertinentes con cualquiera de ustedes, a través de la coordinación territorial. Bueno, ayer hemos estado justo en la reunión acá con el señor regidor. Desde ayer hemos empezado nuestra labor ya de lo que llamamos el catastro de daños. Tenemos un equipo de la Dirección General del Programa 5 Proyectos de Vivienda Urbanismo, un equipo también del programa Nuestras Ciudades, que estamos haciendo estas actividades. Hemos empezado con Subian y con Paita, hoy hemos estado en la localidad de Paita y estamos ahorita, el equipo está en el chivito, estamos levantando la información, estamos evidenciando que hay bastantes viviendas que han sido dañadas de manera leve y así que se ve, colapsadas, no hay muchas, pero hay, hasta la fecha hemos identificado más o menos 14, pero un número mucho mayor de viviendas afectadas por fisuras en los muros, hay que hacer trabajo de reforzamiento estructural. Entonces, como ministerio, en ese aspecto hay dos intervenciones. Una, a las viviendas que han sido colapsadas y que ya están inhabitables, se les va a proporcionar los bonos, los módulos temporales para que las viviendas puedan no estar pernoctando en carpas, sino en un ambiente adecuado, porque son módulos que prestan comodidad y seguridad para los soldados. Y en el caso de lo que es el reforzamiento, las viviendas que presentan fisuras o algún tipo de falla leve a moderada, el trabajo de reforzamiento estructural a través de un bono, que es el programa de techo propio que maneja el ministerio para reforzamiento de viviendas. También hemos identificado, en el ámbito de saneamiento, no ha habido daños fuertes en zonas urbanas ni en pequeñas ciudades. En rurales tampoco se han evidenciado daños graves, o sea, los servicios de saneamiento están funcionando como han estado antes del evento. Y lo que sí hemos identificado son unos reservorios antiguos que ya estructuralmente están dañados, se van a hacer las evaluaciones estructurales y de hecho las recomendaciones y las coordinaciones con los autoridades locales para proceder a la demolición de esos reservorios antiguos. Lo que sí se ha recomendado es que se haga el círculo de seguridad para que la gente no transite, están habiendo réplicas, no sabemos qué pueda pasar, y para evitar posibles daños, digamos en el caso que se hubieran fallas en esas estructuras. Ese es el trabajo que se ha hecho desde ayer y que hoy ya el equipo está y seguramente lunes se va a reforzar más. Y estamos coordinando también con los secretarios técnicos de Defensa Civil de toda la Municipalidad Distrital para ayudar a levantar información, porque bueno, el territorio es amplio y tenemos que llegar, digamos, lo más pronto posible, ¿no? Ese es el trabajo que se viene. Bueno, señor alcalde, estudiante Sueña, de operente, ministros, autoridades, nos encontramos acá. Presidente, el saludo del Ministerio de Vivienda a través de nuestro presidente. La convocatoria ha sido inmediata cuando el señor guionista nos llamó hoy día para venir. Esto es una emergencia y creo que las medidas que tenemos que tomar son inmediatas. Si bien es cierto, tenemos algunos problemas en dimensión del señor alcalde, justamente esa es la idea de venir a estas reuniones con los amigos también de INDECI, ¿no? Para ver los trabajos articulados que tenemos que hacer. Porque el trabajo nuestro es llegar a ustedes lo más pronto posible. Que ustedes como población no nos vean tan alejados de la capital como ministerios. Y ese va a ser un trabajo que lo tenemos bien claro, vamos a conversar con el ministro. Ese va a ser nuestro actual de ahora en adelante. Que el ministerio esté donde esté puesto. Llegar a ustedes. Tener este tipo de reunión, que es importante. ¿No? Los temas técnicos, ya los acabo de mencionar, eso se tiene que hacer en el menor tiempo posible. Hay maquinaria también que está a disposición. Pero importante que estas vías se puedan transitar. Si no el tema de maquinaria, pues es imposible que podamos negar. Bueno, creo que vamos avanzando. ¿Listo, señor alcalde? Sí, señor alcalde. Para poder atacar. Inmediatamente, por favor. Agradecer también su visita de usted. También, pues, informarle de que lo que requerimos inmediatamente es el apoyo a estas viviendas que se nos están informando. Y que también, pues, Suyana cuenta con una cartera de más o menos de 500 millones en el Ministerio de Vivienda. Proyectos que tienen que ser dictados el próximo mes o a todo el mes de noviembre, ¿no? Tenemos el tema de la planta de tratamiento de agua potable con 160 millones de soles más o menos, que se quedó para agosto, más o menos visitar. Tenemos también el proyecto de mejoramiento de cinco barrios por 121 millones. Tenemos el tema también por reconstrucción con carnes, barrios productos que se llevan los que siguen caminando, tal y como han venido con el anterior gobierno. Es el regidor de la Municipalidad Provincial de Suyana, el regidor Charles Alevalo Mauricio, quien es representación del alcalde de la provincia de Suyana, Foguar Salaña Sánchez, quien en horas de la mañana se ha encontrado en la ciudad del distrito de Miguel Checa, recorriendo y evaluando algunos daños. Están exponiendo acerca de los trabajos que se están realizando en Suyana. Los regidores de la Municipalidad Provincial de Suyana estaban solicitando que se declare en emergencia la provincia de Suyana debido a las constantes réplicas que se están registrando en Suyana. Como todos sabemos que ya estamos cumpliendo una agenda también que estamos de ayer, hoy día de la mañana, hemos estado también en Paita. También nos acompaña el director regional de transportes y la idea es sumarnos, sumarnos a los que estamos hablando y bueno, también el compromiso por parte del gobierno regional de articular este esfuerzo de tanto el ministerio, los ministerios en este caso de vivienda y transporte, el gobierno regional y la local y también la municipalidad de la ciudad de la provincia. En estos momentos se da por concluida una reunión de emergencia donde están presentes los dos ministros de vivienda de transportes y también los regidores de la Municipalidad Provincial de Suyana. Según lo que nos informan, en estos momentos se van a dirigir al distrito de Miguel Checa, donde es la zona más afectada. Con estas imágenes vamos a despedirnos y volvemos en cualquier momento. Gracias.